Que hola, somos la nueva, 103.5 por la raza, tu compa y torito hoy para invitarte ahorita de 4 a 6 de la tarde en la pura esquina de Eastern y Bonanza de 4 a 6 de la tarde con chorro de boletos para que le caigas al segundo pool party del verano, voz de mando y voz del rancho, próximo 21 de julio ahí en el Voodoo Beach del Casino Río, va a estar aquí de todas las compare y los boletos no están a la venta, solamente los puedes ganar en la calle ahorita voy a estar de 4 a 6 de la tarde en Eastern y Bonanza así que córrele pariente, que esperas que no te cuelgas, somos la nueva fierro